Hoy es el día de la lotería. Todo el mundo espera el gran regalo. ¿Cuál será el regalo de la Navidad? ¿Cuál será el número de la lotería? Bueno, pues el número de la lotería sin duda es el 24-12-20. El 24 de diciembre a las 12 es cuando Dios viene como el gran regalo. Este es el número de la lotería, el premio gordo. El niño Jesús, no te lo pierdas. Él trae todas las bendiciones para ti. Y María lo supo bien, por eso dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque este es el Salvador del mundo. Que Dios os bendiga a todos.